Bueno, buenas tardes, ¿cómo estáis? Oh, qué malamente estáis. ¿Cómo están ustedes? Esto es mejor ya, esto es mejor ya. Venga, pues que tengáis todo un buen día en Andalucía. Vamos a aprovecharlo bailando, a hacer nuestro ratito aquí con vosotros. Y esperemos que lo paséis muy bien. Venga, vámonos, vámonos. Un, dos, tres. Adelante, abro. Venga, vámonos, vámonos. ¡Venga, vámonos. ¡Venga, vámonos! Ahí entra el castillo Vamos, Ángela Vamos Venga, Miguel, deja ya el montadito Que te ahoga Vamos, Ángela Vamos, Ángela Aquí está perfecto Ah, gracias, Paki Vaya por vosotras ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! Vamos, la morena de mi joven Aquí va perfecto Vamos, la niña de la danza ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! Dice Fernando que levante la luz Julio Romero de Torra Pintó a la mujer morena Con los ojos de misterio Y el alma llena de pena Puse en sus brazos de bronce La guitarra La cantadora Y es un bordeón, un sufrimiento Y en su caja un adoro La joven Santiago ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! ¡Viva Andalucía! La de la alegre guitarra La del clove de España ¡Vamos, Pepe! ¡Viva Andalucía! 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 La de la alegre guitarra De un cuadro Y en el sentir De una copla Toda España la venera Y toda España la llora Treinta con su taconeo La seguí Ella de España y en su Tantárez Moruna Llega la venta de Rilas Morena, la de los rojos, la de N, la de las rejas floridas La reina de... ¡Llegamos a otro! La de la alegre guitarra, la del clave del español ¡Muy bien bailado! ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡El de Andalucía! Estamos ahora con el máximo representante en el Ayuntamiento de Manilva, Mario Jiménez Mario, un día especial Bueno, la verdad es que muy contento y un día muy especial para todas las andaluces Simboliza la lucha de muchas personas que desde hace muchos años Yo tengo el honor de ser el presidente de la Ruta Blas Infante Diez municipios que se han unido para dar a conocer la obra y figura de Blas Infante Y cómo no, para ser una ruta turística, para que nos visiten Y ayer mismo tuve el privilegio de estar en Sevilla presentando Blas Infante al natural En la propia estación de metro de Blas Infante con el consejero de Fomento Bueno, agradecer en principio a la Junta de Andalucía como presidente de la ruta Agradecer a la Junta de Andalucía la implicación para dar a conocer esta ruta Estuvimos en Fitur y creo que la verdad es que me estoy involucrando mucho en la figura Y en la obra de Blas Infante porque, bueno, me toca en estos seis meses representar a esa institución Tan importante que somos diez municipios de toda Andalucía Que representamos toda variedad de nuestro... Y así lo entiende la Junta de Andalucía, de lo que es nuestra comunidad autónoma, ¿no? Y así lo entiende la Junta de Andalucía y así lo hemos trasladado, ¿no? La diversidad de los municipios desde Manilva a Isla Cristina Pues bueno, yo creo que dan que hablar, ¿no? Casto del Río, Puebla del Río Todo el Guadalquivir, lo que representa Andalucía para el Guadalquivir El Mediterráneo, el Atlántico, el paisaje como Ronda, como Doñana Bueno, yo creo que representamos Andalucía en sí Y estoy muy orgulloso de representarlo Y uno de los actos más importantes que hemos tenido como presidente de la ruta Es la conmemoración de cien años que se hizo la Asamblea de Ronda Donde se eligieron nuestros símbolos, ¿no? La bandera y el escudo de Andalucía, ¿no? Y para nosotros es muy importante eso porque sigue vivo, sigue vigente Y representa la fuerza, ese Hércules rodeado con esas columnas Refresa la fuerza de la historia de nuestra comunidad Y la bandera blanca y verde representa la esperanza que nunca hay que perderla Y la paz, la paz es muy importante en los días convulsos que vivimos Hay gente que su ideología lo pone por encima de todo Yo creo que el diálogo y el consenso es lo fundamental en los políticos Siempre hay un hilo de entendimiento que por ahí tiene que ir conducido todo Bueno, yo creo que hoy es un día de celebración pero también de reivindicación Lo decía usted también en su intervención en escenario Y hablaba de esos proyectos, esperemos que a corto plazo para Manilva Bueno, yo anunciar, que lo he dicho en mi intervención Anunciar que ya tenemos la autorización de la Junta de Andalucía Para empezar el primer tramo de senda peatonal Tan importante para nuestro municipio Que va a contribuir a la unión de los dos núcleos urbanos más importantes que tenemos Que es Manilva y Sabinilla Y que, bueno, esto es emulsionado Es un proyecto muy emblemático de nuestra legislatura Que tenemos que seguir trabajándolo Y próximamente lo vamos a reunir para los vecinos Son beneficios todos No solo para el resto de la sociedad Sino para los propios propietarios de las fincas Estamos inmersos Y así lo planteé ayer con el propio consejero En un momento que tuve para charla con él Para que esa cesión de la carretera Manilva y Sabinilla Sea una realidad Que todos disfrutemos de ella Es una carretera que la conocemos todos de toda la vida Es una carretera nuestra Y así la entendemos y así la queremos Porque creo que de ahí va a salir un proyecto muy importante Para nuestro municipio Que es la unión peatonal y en bicicleta De los dos núcleos urbanos Va a simbolizar mucho Simbólicamente Pero también para el turismo Para el deporte Para las personas que hacemos senderismo Para muchas personas que día a día Se menean entre las dos poblaciones Y es muy importante Pero las facetas reivindicativas también las quiero defender hoy Yo creo que esa reivindicación que se hizo el 4 de diciembre de 1978 No la podemos viar Y Manilva como pueblo Sabinilla, el Castillo, todas sus urbanizaciones Tenemos reivindicaciones muy importantes Y tenemos que seguir peleando Porque Manilva se convierta en puesto principal de la Guardia Civil Fundamental para que estemos seguros Para que la Guardia Civil esté más presente en nuestro municipio Yo creo que es el único municipio de toda la costa De toda la litoral malagueño Que no es puesto principal Estoy insistiendo ayer personalmente Con el suceso lamentable que tuvimos Que bueno, que aunque no ha sido fuera de nuestra frontera Ha sido en el término municipal de Casares Pero es muy cerca de Manilva Y a nadie se nos escapa de que ese problema existe Y ayer precisamente mantuve una conversación telefónica Con el subdelegado del gobierno Para reivindicar como político Como alcalde de Manilva Máximo responsable Pero también quiero implicar a los ciudadanos A los vecinos y vecinas de Manilva Que las reivindicaciones grandes se coinciden en la calle Manifestándonos Y no hay ningún problema Siempre que pidamos algo razonable Es dentro de lo lícito manifestarse Y tener una discrepancia con nuestra administración Y en ese sentido También vamos a hacer un pleno próximamente Mañana jueves tenemos una comisión informativa Con todos los portavoces Vamos a ir todos juntos En este sentido hay grandes Yo lo que quiero es la unión Hace la fuerza Y nunca mejor dicho Que todos los partidos políticos Vayan unidos Para que el tren litoral no se quede en Estepona Creo que sería un fracaso para Manilva Somos parte de la costa del sol No nos podemos quedar fuera de ese proyecto Si no quieren llegar a esta gestira Que no llegue Pero el tren Nosotros vamos a luchar contra nuestras fuerzas Y si tiene que movilizarse la ciudadanía Es lo que digo yo Nunca es malo si está reivindicando algo justo Y en este caso Es de justicia que el tren llegue a Manilva Y a Sabinilla Porque creo Que el futuro económico y social De nuestra población va por ahí No puede ser que los niños de Manilva No puedan ir a estudiar a Málaga Y volver en el día Por no tener tren en nuestra población De modo que Vamos a seguir peleando por eso Otra de las reivindicaciones Además del servicio de sanidad De urgencias de 24 horas De las cuales ha hablado también usted Bueno yo Estamos peleando desde el ayuntamiento El ayuntamiento Está haciendo Son competencias que no son del ayuntamiento Todo el mundo lo sabe Pero el ayuntamiento está asumiendo Desde hace casi 20 años Un servicio municipal de urgencias Que bueno Que está totalmente precario Que tenemos que reforzarlo Porque no cubre todas las horas Nosotros hemos tenido barrio Con la junta Y desde aquí Pues hacerse llamamiento a la junta Porque creo que Manilva No puede estar de espalda Al resto de la Costa del Sol Y así lo entendemos Y así lo vamos a defender Como partido político En este caso Compromiso Manilva Como alcalde del municipio Y creo que Como todos los restos de partidos Porque así Creo que lo entienden todos Mario Jiménez Muchísimas gracias por atendernos Y feliz día Andalucía Pues muchas gracias a todos Desde aquí desearles Un feliz día de Andalucía A todos mis vecinos y vecinas Estamos trabajando mucho y muy duro Estamos haciendo esa senda patronal Que va a hacer la bomba Y estamos haciendo unos proyectos Muy importantes Pedir disculpas Porque seguramente Que nos equivocaremos Pero estamos haciendo Contraversión Y este día es un día De todos Para disfrutar Estamos disfrutando De un espectáculo precioso De la Escuela Municipal De Música y Danza Que me he quedado un poco Me he quedado maravillado ¿No? Porque esa música en directo De la Escuela de Música Con las niñas bailando La verdad que es un espectáculo precioso Y a disfrutarlo Y no puedo decir otra cosa Feliz Día de Andalucía a todos ¡Feliz Día de Andalucía a todos! ¡Feliz Día de Andalucía a todos! ¡Feliz Día de Andalucía a todos! Y cantar con sentimiento Hay que ser de Andalucía Y echarle temperamento Yo reparto mis canciones Por tu oír a España entera Cantando con alegría Con arte duende y solena De Andalucía yo soy Donde el arte es cosa buena Donde te he tomado chato Y te envía de las penas De Andalucía yo soy Y donde hasta el cielo En mi moré Donde es un amor derecho Donde es un amor derecho Padecí cuando te quiero Que yo he nacido choquera Porque vuelva fue mi cuna La del pandanco bravillo Hecho de sol y de luna Yo pongo toda mi alma Cuando canto Andalucía Por su arte y su belleza Porque es tierra de alegría De Andalucía yo soy Donde el arte es cosa buena Donde te he tomado chato Y te envía de las penas De Andalucía yo soy Donde hasta el cielo En moreno Donde unan por derecho Donde unan por derecho Padecí cuando te quiero Donde unan por derecho Padecí 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 cuando te quiero Gracias Bueno pues estamos con la responsable De la Delegación de Cultura En el Ayuntamiento de Manilva Un día muy cultural Y disfrutando de nuestra fiesta Más importante para todos los andaluces Eva Calindo Sí la verdad es que es un día muy importante Creo que de la Delegación de Cultura Es uno de los eventos más importantes Que realizamos en el año Y bueno muy contenta De la acogida de la gente Que le gusta celebrar su día Y bueno esperemos que disfruten Que todavía queda mucha tarde Y que disfruten todavía Aún más del día Bueno hay que hablar un poquito De la programación Que tenemos preparada hoy Y es que bueno Hemos disfrutado De por primera vez De esa mezcla De la escuela de danza Con la escuela municipal De música del municipio Además con Pepe García Que ha participado también Con su voz Una maravilla Sí la verdad es que Voy a ir a la prueba de fuego Es la primera vez Que las niñas de danza Actúan en público Después de esa fusión Que hemos hecho De todas las academias Y de integrarla Dentro de la escuela de música Y la verdad que Esa unión del baile Con la música en directo A través de Pepe García Que también es alumno De la escuela nuestra Y bueno De los profesores Es lo que queremos intentar Que las actuaciones Pues sean no solamente Las niñas bailando Sino que también participe Tanto los alumnos De la escuela de música Como los profesores Y hagan un intercambio La verdad que ha sido Una maravilla En bailar estupendamente La gente podrá disfrutar Ya del resto Del grupo de la escuela El día de la danza Cuando celebremos El día de la semana cultural Ahí van a participar Todas las alumnas De la escuela Vamos a intentar Hacer algunos bailes En conjunto Con la escuela de música también Y bueno Espero que la gente Le haya gustado Que haya disfrutado Animar a la gente Que quiera apuntarse Que todavía está a tiempo Y bueno Que también No solo es una formación académica Sino que también sirve Para divertirse Como han demostrado hoy Bueno digamos Que es la Esa primera piedra Ya que ponéis Para sentar las bases De lo que Hasta hace poco Era un sueño De la delegada de cultura Que era unificarlo todo Dentro de la bandera De la escuela municipal De cultura Sí La verdad es que La escuela municipal de música Solo se ha homologado Para música Y mi idea era integrar Todas las academias Que hay en el municipio Y crear una única Escuela de danza Tienen una base Académica Una formación Más específica Pero no quita Que las personas Que quieran participar También lo hagan Simplemente por diversión Pero quería ver Una escuela municipal Fuerte, potente Yo creo que hoy Se ha demostrado Que es posible Que además Hay una unión De todas las academias Ya no importa De donde sea la alumna Si es de Sabinilla De Manilva Y donde quieren ser Su profesora Tienen distintas profesoras Que están muy bien formadas O lo han demostrado Dan ballet Dan clásico español Dan flamenco Y hacen una fusión De todo ello Y aprenden todos los palos Que es lo importante Que salgan formadas Y preparadas Y que nos den Ese magnífico espectáculo Que nos han dado hoy Bueno y dentro también De la programación De este día Como novedad también Contamos con dos artistas Que vienen de fuera Sí Son dos artistas Muy jóvenes De aquí cercanos De la provincia de Cádiz Que han representado A con la Junta de Andalucía En Fitur Como la marca de Andalucía Y la verdad es que Bueno Tienen unas voces estupendas Cantan muy bien Yo he visto varios vídeos De ellos Y están encantados De cantar aquí Porque quieren Bueno Llevar a Andalucía Al resto de España Y como iniciativa Para apoyar A esta gente joven De nuestra tierra andaluza Que va a empezar A ir a otros lugares De España Pues quería traérmelos aquí Para que la gente Conozca de primera mano Quienes son los representantes Nuestros Pero no a nivel de España Y dentro también De estos paroncitos Que hemos tenido Entre actuación y actuación Pues para que nadie Se quede con hambre Degustación de queso De jamón De vinito de la tierra Y después De tortas fritas Sí La verdad es que tenemos Muchos visitantes Que vienen de fuera Y nosotros siempre Nos gusta pues Alardear un poquito Del vino que tenemos Aquí en Manilva Que hay mucha afición Es un vino muy bueno Y bueno Yo creo que está bien Que la gente que venga De fuera sobre todo Porque la gente del municipio Pues conoce el vino Típico de aquí Pero los que vienen de fuera Se quedan muy sorprendidos Cuando prueban La calidad de nuestro vino Y es para todos Pero especialmente Para esos visitantes Esos turistas Que vienen siempre Y nos acompañan en este día Pues para que vean Pues el potencial De viñas Que tenemos en este municipio Eva, ¿falta algo Dentro de la delegación De cultura? ¿Esa de menos algo? ¿Algo que podamos contar? ¿Algún proyecto de futuro? Bueno Es muy importante La futura ampliación De la escuela de música Para integrar a la danza Ya en un sitio adecuado Con unas aulas adecuadas Un suelo Que les permita Pues ensayar bien Y en breve Empezaremos La licitación de la obra Importante también decir Que bueno Que la matrícula Siempre está abierta Que aquellas personas Que quieran apuntarse Tanto a la danza Como a algún instrumento Pues a lo largo del año Se pueden ir apuntando Que no se cierra la matrícula Se cierra la oficial Pero sigue abierta Otro plazo de inscripción Para la gente Que tenga inquietudes Y quiera Que nunca es tarde Animar a todo el mundo A que participe La música La música Dicen que amanza fiera Y creo que es importante Para el espíritu Y para la salud física Está claro que sí Por último No sé si querrías También agradecer A la asociación Luisana Y a toda esa gente Que de manera desinteresada También Cada día a Andalucía Pues les tenemos aquí Para disfrutar con ellos Sí, ya lo decía El otro día En una entrevista Agradecer a Ana Su presidenta Y a todos los socios Que colaboran Y sobre todo a los alumnos Que siempre A la asociación en sí Que siempre participan De todos los eventos Se esfuerzan cada vez más Este año desde luego Han hecho una actuación Preciosa Se han mejorado muchísimo Hay que seguir apoyándolos Fomentándolos Para que ellos sigan haciendo Ese tipo de actividades Que les sirve Física y emocionalmente Porque se sienten realizados Y la verdad Darles las gracias Porque siempre colaboran En breve colaborarán conmigo También en el carnaval Y desde luego Yo estoy encantada De contar con ellos Y espero seguir un futuro Contando con ellos Eva Galindo Muchísimas gracias Por atendernos Feliz día de Andalucía Muchas gracias Y feliz día de Andalucía ¡Ahora! Como han cambiado las cosas Con el paso de los años Como han cambiado el destino Todo lo que planeamos Todo lo que prometimos Y el amor que nos juramos De que queramos dormir Agarrados de la mano Y elegimos un camino Un camino enamorado Se te nota en el amor que te ha acompañado Se te nota en la mirada Que vives enamorada Te ha acompañado la suerte Has debido de quererte tanto Para que me olvidaras ¡Ahora! ¡Ahora! Hoy recuerdo el primer beso Que nos dimos a escondidas Hoy recuerdo esa mirada De cuando nos conocimos Y la triste despedida Pero en lo que hizo el destino Y tuvimos que dejarlo Y ese sueño que vivimos Se quedó en mi corazón Para siempre recordarlo ¡Ahora! Se te nota en la mirada Que vives enamorada Te ha acompañado la suerte Has debido de quererte tanto Para que me olvidaras ¡Ahora! Se te nota en la mirada Que vives enamorada Te ha acompañado la suerte Has debido de quererte tanto Para que me olvidaras ¡Ahora! 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 ¡Ahora, Flamenco! ¡Ahora! Se te nota en la mirada Que vives enamorada Te ha acompañado la suerte Has debido de quererte tanto Para que me olvidaras Se te nota en la mirada Se te nota en la mirada Que vives enamorada Que vives enamorada Te ha acompañado la suerte Has debido de quererte tanto Para que me olvidaras ¡Ahora! ¡Ahora! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Arriba! ¡Vamos! ¡Vamos, eh! Muy bien Muchas gracias Seguimos con esa Franchera Rocio Dulcal Bueno, pues estamos ahora La Fundación de la Fundación de Cultura Que dirige mi compañera Eva Galindo Y aunque es un día de fiesta Y un día de celebración Pues nos gusta también mucho Recordar a las personas Que han luchado un tanto Por nuestro pueblo Por nuestra comunidad Y por España y la humanidad Como dice nuestro himno Pero en este caso concreto Son muchos los andaluces Que han trabajado mucho Para que Andalucía Tenga su propia idiosincrasia Que sea reconocida Como una comunidad autónoma De primera Que es lo que somos Y desde luego Pues la parte que nos corresponde A todos los manirveños Estamos muy contentos Y muy orgullosos De ser andaluces Y a la vista está Que esta es una festividad Que aquí Pues se celebra mucho El día de reivindicaciones también Y de responsabilidad Por parte vuestra Sobre todo Pues sabiendo que Mucho de lo que pase De ahora hasta el futuro Pues es responsabilidad Directamente De los representantes municipales Y por supuesto Son días Actos muy institucionales Actos serios Que aunque Se termina convirtiendo En una fiesta Y la gente Pues nos divertimos Y venimos a estos actos También a pasárnoslo bien Pero hay un punto De responsabilidad A la vez Que de orgullo De ser andaluz Porque para todos Los gobernantes Cada uno En la medida De sus responsabilidades Tienen una responsabilidad Y nuestros actos Nuestros hechos Pues repercuten Directamente Sobre la ciudadanía Yo Me ha gustado mucho El discurso Del Arcarde En este caso Porque Ha puesto énfasis En varios de los logros Que el ayuntamiento Poquito a poco Va consiguiendo Y varias de las reivindicaciones Que aún quedan por conseguir En el caso particular De la senda peatonal Manilva Sabinilla Que Que él ha puesto Su discurso Tanto hincapié Como unión Entre Entre dos pueblos Que somos el mismo Que es Manilva y Sabinilla Y desde la oficina técnica De Mancomunidad Que yo Por estos momentos Tengo la responsabilidad De dirigir Estamos realizando el proyecto Estamos llevando La dirección De coordinación Del proyecto Y en esta primera fase Que se ha entregado Tenemos muchas esperanzas Y muchas expectativas Como ha dicho El Arcarden Poder comenzar la obra pronto Y que sea una realidad El poder ir De venir Manilva Sabinilla A pie Con seguridad O en bicicleta A pie o en bicicleta Pues con seguridad Tanto para hacer deporte Como para Para gente Que no tiene Otro medio de transporte O O simplemente Por Por pasear En cuanto a A el acto Este en sí Nos ha gustado Especialmente Tanto a A los compañeros Del gobierno Que estábamos hablando Como al público En general La representación Del himno De Andalucía Tan bonita Que han hecho Que ha sonado Excepcional Tenemos una escuela De música Que es un lujo Y un privilegio Un referente A nivel Comarcal Y más allá Porque un pueblo Del tamaño del nuestro De nuestra proporción Y limitaciones Pues tener esta escuela De música y danza Nos llena De orgullo Y de satisfacción Como diría Su majestad El emérito rey Juan Carlos Porque es verdad Que es que es un orgullo Y un placer Para un ayuntamiento Tener una escuela De música y danza Que tanto llena Este tipo de actos Y que tanta cultura Trae a todos Nuestros vecinos Marco Reyes Muchísimas gracias Por atenderla Seguir trabajando En esos proyectos Tan importantes Para Manila Muchísimas gracias A vosotros A nuestra radio Televisión local Y a los profesionales Que estáis en ella Porque siempre estáis Al pie del cañón Cubriendo los actos Y haciendo que los ciudadanos Estén puntualmente informados Así que muchas gracias A vosotros Por vuestro trabajo También Gracias Marco ¡Qué va y maíz! ¡Vámonos! Tú querías Que te dejaras De querer Y lo has conseguido Después de pasarme Las noches enteras Llorando por ti Por mí, por mí Qué ingrato Que yo Que después de haberte dado Lo más bello de mi vida Y no quieras Saber más de mí Yo no sé Si te olvidaste Ya de mí Probablemente Fue tan poco Tu cariño Para mí Que ahora el que tienes Otro amor No podrás Sabrán los pies Que buena suerte Que lo disfrute Que lo aproveche Pero no me digas Que te vaya Yo ni nada Es imposible Porque es más fácil Que te vuelva yo a querer A que te olvide ¡Vamos a ver el serio! Yo no sé Si te olvidaste Ya de mí Probablemente Fue tan poco Tu cariño Para mí Que ahora el que tienes Otro amor No podrás Sabrán los pies Que buena suerte Que lo disfrute Que lo aproveche Gracias 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 Pero no me digas Que te vaya Yo a olvidar Yo no lo digo Es imposible Porque es más fácil Que te vuelva yo a querer A que te olvide Muchas gracias Un plato paraisita La concha Velasco de Manila ¿Velasco digo de qué? ¿Velasco de qué? ¿Velasco de qué? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? ¿Dónde estáis? Bueno, pues estamos ahora Con el portavoz de Izquierda Unida En el Ayuntamiento de Manila Agustín Vargas Agustín, un día de celebración importante Para todos los manilueños Todos los andaluces Por supuesto Un día reivindicativo 28 de febrero Día de la patria andaluza Felicitar a todos los manilueños Y manilueñas por nuestro día Y que os cojamos el camino De Coyobla Infante Que sigamos reivindicando Que hay muchas cosas todavía Que mejorar, arreglar Incluso poner nuevas En el buen camino ¿Qué le pedimos a este año Que comienza ahora? Que ha comenzado en enero ¿Qué proyectos tenemos ahí pendientes? ¿La alcalde hablaba De esa senda peatonal? Hablamos de la senda peatonal Hablamos de perforcionamiento De todos los eventos Tenemos tres ferias San Juan, Vendimia Que son las delegaciones Que llevo yo 24 horas Hoy tenemos aquí al lado Un campo del Málaga Vamos a traer un campo gigante Por primera vez en la historia Y el único de Andalucía Que van a venir Los representantes de la NBA La verdad que el año Se presenta bastante bonito También puedo adelantar Que estoy luchando Por hacer el sueño en realidad De el papelón de esa vinilla Darle un uso Como el que tenemos aquí en Manilva Que se pueda practicar Todo el deporte Tanto fútbol, baloncesto Como tenis y demás Viene el año cargado Tanto de ilusión Como de trabajo Y por supuesto pido salud Para todos Que nos pueda acompañar Para seguir en este gran camino Que hemos comenzado Hace aproximadamente tres años Agustín Vargas Concejal en el Ayuntamiento de Manilva Muchísimas gracias por atendernos Gracias también Por supuesto A Radio Televisión Manilva Que siempre esté aquí con nosotros Yo como hago 60, 70 eventos A lo largo del año Os veo conmigo en todo También es de agradecer Que estéis por aquí Felicitaciones a ustedes también Y por supuesto Que sigáis en el buen camino Como vais Que sigáis trabajando Y que sigáis animando Porque sois parte importante De este ayuntamiento también Muchas gracias Quiero cantar una copla Al pueblo que yo más quiero En la del Mediterráneo Pueblo verde y marinero Este pueblo malagueño Que está en la costa del sol Es famoso por sus vinos Que alegran el corazón Manilva, costa soleña Balcón, 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 balcón Orgullo de Andalucía De luces mirando al mar Manilva Son tus encantos Un tesoro natural Manilva Y a un pueblo tanto Ethereum Bellezas y libras ¡Un abrazo! ¡Vale! Entre el merguel de tu viña Siento la paz de mi alma Y entre el calor de tu gente Alegría y esperanza Pescadores y viñeros Gente de tierra y de mar Ay, Manilva, no te olvida El que pisa este lugar Manilva, la costa soleña Al coque tan litoral Orgullo de andalucía De luz de espinada Manilva, son tus encantos Son de sonora Manilva, pueblo de profe de belleza Sin igual ¡Viva Manilva! ¡Viva! ¡Viva Andalucía! ¡Viva! ¡Muchas gracias! Ya nos vamos a salir Rubina ¡Un abrazo con la batería! Bueno, pues estamos ahora Con Juan y Ortiz La representante Portavoz del Partido Popular Hoy disfrutando también De este día de Andalucía Pues sí, hoy es un día muy bonito Y hoy quiero yo felicitar De la gran familia del Partido Popular Quiero felicitar a todos los manilveños Por el día de Andalucía ¡Viva Andalucía! 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 Oye, ven una fiebre el otro día Por causa de tu amor cristiano Y fue parar a enfermería Sin tener seguro en cama Y me inyectaron suero de colores Y me sacaron la radiografía Y me diagnosticaron mal de amores Al ver mi corazón como latía Y me trastearon hasta el alma Con rayos de X cirugía Y es que la ciencia no funciona Solo tus besos, vida mía ¡Ay, nero, mira, búscate un catete! ¡Viva Andalucía! Inyectame tu amor como insulina Y dame vitamina de cariño ¡Eh! Que me ha subido la bilirudina ¡Ah, ah, ah! ¡Eh! Me sube la bilirudina ¡Ay, me sube la bilirudina! Cuando te miro y no me mires ¡Eh! Cuando te miro y no me mires Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina y y y y y me cuando te mire no me mira no lo quita el aspirin es un amor que contamina me sube la nina cuando te mire no me mira no lo quita el aspirin y el suelo con penicilina Es un maravilloso Ay, negro, mira, buscate un catete Inyectame tu amor como insulina Vestido tengo el rostro de amarillo Porque ha subido la bilirudina Sube la bilirudina Cuando te miro y no me mira Y no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Oye, me sube la bilirudina Cuando te miro y no me mira Y no, no, no lo quita la aspirina Es un amor que contamina Es un amor que contamina Gracias, querido público Y seguimos con este caballo viejo Pues seguimos disfrutando el Día de Andalucía Día de todos los andaluces este 28 de febrero Y estamos ahora mismo con el portavoz de la ASM En el Ayuntamiento de Manilva, Emilio López Berenguer Feliz día, Emilio, ¿qué tal? ¿Cómo estás viviendo este día? Bueno, en principio pues estupendamente Estamos aquí con la gente Con la gente del pueblo de Manilva De Sabinilla, de todo en tu término Que bueno, que hace tiempo que no lo veía Y te alegra siempre porque aparte de que es un gran día Por ser día de nuestra celebración nacional El Día de Andalucía Pues como, bueno, pues viene mucho de mis antiguos pacientes Y tú has estado presente ahora mismo Te saludan, te dicen de menos Y eso te da una alegría también, ¿no? Bueno, volviendo a lo que estamos hablando El Día de Andalucía este Hoy, el 28 de febrero Es el día más importante para todos nosotros Para todos los andaluces Y una vez más, pues hombre Hemos querido, yo he querido personalmente Estar aquí presente Como no podía hacer de otra manera Y celebrarlo con toda la gente de Manilva A pesar de que el Día climatológicamente No nos ha acompañado Pero yo creo que incluso climatológicamente es bueno Es porque Andalucía necesita muchas cosas Pero otra cosa que necesita también es agua Agua de lluvia y hoy lo tenemos ¿El indicativo y el motivo de este día? Bueno, mira El Día de Andalucía Como el Día Nacional de España Como el Día de Estad Yo lo veo como un día de celebración Yo creo que tenemos 364 días para Para reivindicar Y uno para celebrar Hoy vamos a celebrarlo Andalucía es una Una comunidad Autónoma española Con muchísimo peso Con muchísima fuerza Con muchísima historia Con muchísima cultura O sea, tenemos una serie de factores Tan importantes Que un día como hoy Lo debemos celebrar Y reivindicar Bien Pero tenemos muchos días Para reivindicarlo Va, un día de fiesta Y esto hoy Hoy para nosotros Para los manibeños Para los cordobenses Malagueños Sevillanos Tiene que ser un día festivo Un día de celebración Ya mañana Vendrán las reivindicaciones Que por supuesto Tenemos que hacerlas Tenemos que hacerlas Porque Yo siempre decía En otros años anteriores Que me habéis También entrevistado En este día Siempre he dicho una cosa Yo me siento Absolutamente Andalucía Yo me siento Absolutamente malagueño Y me siento Absolutamente cordobés Porque soy cordobés de nacimiento Malagueño de adopción De muchísimos años Y andaluz por supuesto Porque he vivido He crecido Y me he criado Yo y mi familia En esta tierra También me siento español Y me siento español Por ser andaluz Si fuera del Congo No sería español Entonces Tenemos que sentirnos Hoy orgullosos Enormemente orgullosos De esta tierra Que no ha visto nacer De esta tierra Que no ha criado De esta tierra Que es una tierra Absolutamente rica En todos los sentidos Y por supuesto También partícipe De esta gran nación Que es España No podemos No podemos separarlos Somos españoles Porque somos andaluzes Y somos andaluzes Porque somos españoles Y decía Dentro de las distintas Comunidades Y más ahora Que todos sabéis Y el tema famoso De los dichosos catalanes Que también Bueno No los catalanes Los independentistas catalanes Que lo tienen un poquito cansados Andalucía tiene que reivindicar Su puesto Yo estoy seguro Que ningún andaluz Quiere ser más que nadie Yo veo actitudes En otras comunidades autónomas En las que hemos acabado de hablar De algunos grupos políticos Que quieren Ser más importantes que otros Nosotros no Nosotros no queremos ser Más importantes que nadie Pero también es verdad Que no queremos ser Menos que nadie ¿Por qué no queremos ser Menos que nadie? Primero Porque no lo merecemos Segundo Porque creemos en la igualdad Creemos en la libertad Creemos en los derechos humanos Creemos en la democracia Creemos en la libertad De todos los ciudadanos De este maravilloso país Que es España Y esta maravillosa Comunidad autónoma Que es Andalucía Y por eso Yo creo Y repito Que siempre lo he dicho Los andaluces Este día Tenemos que pedir Tenemos que celebrar Pero a partir de mañana Pedir No ser más que nadie Nunca Nosotros más que nadie No somos Pero menos tampoco O sea En igualdad Y en esa igualdad Tenemos que hacer la valer Y para eso Espero que todos los ciudadanos De todos los niveles sociales De todos los niveles Laborales De todos los niveles De todas las provincias De Andalucía Siempre formemos uno Como se formó El 28 El famoso 28 de febrero Que yo lo viví Hay mucha gente joven Que les sonará historia Pero yo lo viví Y toda Andalucía Junta Votó Por lo que Luego fuimos Una autonomía De primer nivel Ni de segundo Ni por delante de nadie Ni por detrás de nadie Del mismo nivel Que todas Las que estemos Porque si estamos Un país Y este país Tiene que ser unitario Este país Tiene que tener Guarda Entre todas las ciudadanos Entre todas las provincias Entre todas las regiones Entonces Bueno Lo dicho Andalucía Hoy celebra El día De su Fiesta nacional Sobre todo Bajo ese lema No somos Más que nadie Pero por supuesto Menos que nadie Tampoco Muchas gracias A vosotros Agradecer a la televisión Municipal de Manilva Que como siempre De día De noche En festivo No festivo Estáis aquí Dando el callo Y por supuesto A todos los vecinos De Manilva De Sabinilla Y bueno De toda Andalucía Felicidades por este gran día Este gran día de Andalucía Y que como he dicho antes Que seamos todos Una unidad Para defender Nuestra identidad Nuestra personalidad Y nuestra singularidad Dentro del Estado español Pero jamás Queriendo poner Querer ponernos Por delante de nadie Pero tampoco nunca Pensar que vamos Detrás de cualquiera Muchas gracias Muchas gracias a vosotros ¡Vamos! ¡Vamos! Cuando el amor Llega así De esta manera Uno no se da Ni cuenta El cabrata El reverde Y el guambasito Florete Y la soga Se reviente Cuando el amor Llega así De esta manera Uno no se da Ni cuenta El cabrata El reverde Y el guambasito Florete Y la soga Se reviente Caballo De la sabana Porque está viejo Y cansado Pero no se da Ni cuenta Que un corazón Navarra Cuando le sueltan La rienda Es caballo Desbombado Y si una potra La zana Caballo viejo Se encuentra El precio Se le desgarra Y no hace caso A panceta Y no le obedece Al freno Ni lo para A panceta ¡Vamos! Cuando el amor Llega así De esta manera Uno no tiene La culpa Que el ese no tiene Horario Ni fecha En el calendario Cuando las ganas Se juntan Cuando el amor Llega así De esta manera Uno no se da Ni cuenta Que el ese no tiene Que el ese no tiene Horario Ni fecha En el calendario Cuando las ganas Dejo Caballo De la sabana Y tiene el tiempo Contado Y se va Por la mañana Con su pasito Haberse con su potranca Que lo tiene El barra El potro Da tiempo A tiempo Porque le sobra La edad Caballo viejo No puede Perder la flor Que le da Porque después De esta vida No hay otra Oportunidad ¡Abró! Cuando el amor Llega así Llega así De esta manera Cuando el amor Llega así Llega así De esta manera Cuando el amor Llega así Llega así De esta manera Cuando el amor llega así Llega así De esta manera Muy bien, muchas gracias Vamos con estas flechas del amor ¿A quién va a disparar la flecha? Pues estamos con el líder Del Partido Socialista aquí en Manilva Hoy un día de reivindicación De mucho sentimiento Disfrutando con el Día de Todos los Andaluces La verdad que sí Lo primero que quiero hacer Desearos a todos Un feliz Día de Andalucía Bueno Diego ¿Cómo está viviendo este día hoy? Muy bien La verdad que Un 10 para nuestra escuela de música Para todas las agrupaciones Tanto la banda como el coro Que está actuando Un 10 para ellos Pero me vaya a permitir Que le ponga un 4 solo al gobierno Que no me está gustando Como está desarrollando Un discurso del alcalde Que era de parte De partido político De gobierno Más que institucional Y ya incluso Que se esté repartiendo propaganda De un partido político Aquí en este acto Me parece la verdad lamentable Bueno Centrándonos un poquito En la celebración Del Día de Andalucía Hoy como decíamos Un día de reivindicación Y un día también Para seguir Recordar un poquito Los que nos dejaron ¿No? Los que nos dejaron Esta autonomía De la que podemos disfrutar Y un día para seguir Reivindicando también La verdad que sí Además en un contexto Histórico Político Complicado Un momento en el que El nacionalismo Está haciendo mucho daño Y a mí me gusta Reflexionar Sobre Ese nacionalismo No es exclusivo De las regiones Sino que hay Mucho nacionalismo Pláticamente En la política De cada pueblo Allí donde Preferimos Ese éxito breve Y pasajero Individual A costa del pueblo A costa del conjunto Se está dando también Un nacionalismo Que no deberíamos De permitir Es un día para recordar Que ese nacionalismo Tiene que ser excluyente Que el proyecto En común Que avanzar todos juntos Es mucho mejor Que avanzar individualmente Pues Diego José Jiménez Muchísimas gracias Feliz Día de Andalucía Igualmente Muchas gracias Descubrí Disparaba con sus flechas Pero el blanco No le vi Tal vez yo O tal vez tú Tal vez a ti Te alcanzará Pero ya te darás cuenta Que se clavan de verdad Aquí está Yo ya Tan feliz Con sus flechas De amor Para ti Quizás también para ti Si también para mí Esas flechas Van contigo Donde quiera Que tú vas Están entre tu pelo Y en tu forma de mirar Son las flechas Que se clavan Una vez Y otra vez más Esas flechas Van contigo Donde quiera Que tú vas Y verás Que te dirán Que no tienes corazón Y que nunca te preocupas De pensar en el amor Es igual Pues al final A todos tienen que tocar Y las flechas Se reparten Pues cupido Viene y va Aquí está Viene ya Tan feliz Con sus flechas De amor Para ti Quizás también para mí Si también para mí Esas flechas Van contigo Donde quiera Que tú vas Están entre tu pelo Están entre tu pelo Y tu forma de mirar Son las flechas Que se clavan Una vez Y otra vez más Esas flechas Van contigo Donde quiera Que tú vas Aquí está Viene y va Viene ya Viene ya Tan feliz Con sus flechas A la arriba ¡A la arriba! ¡A la arriba! ¡Vamos! ¡Vamos a este lado ¡Abrón! ¡La última canción del verano! ¡La, la, 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 ¡Fuego! 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 ¡Vámonos! Una lágrima cayó en la arena En la arena cayó tu lágrima Una lágrima cayó en la arena Le quisiera que hiciera mi otra Una lágrima cayó en la arena En la arena cayó una lágrima Una lágrima cayó en la arena Le quisiera que hiciera mi otra ¡Vámonos! Me pediste un beso Me pediste un beso En la orilla del mar ¡Vámonos! 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 ¿Vámonos! ¡Vámonos! 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 Estando de romería Mi carro me lo robaron Que no sé cuándo morir ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Me dicen que le quitaron Los clavos que relucían Le lleno llegan de oro De limpio que no sé cuándo morir ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? ¿Dónde estará mi carro? Bambuleo, bambulea Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambuleo, bambulea Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Cuando el amor llega así de esta manera Uno no se da ni cuenta El carácter revetece Llega machito, florece Y las olas se revientan Cuando el amor llega así de esta manera Uno no tiene la culpa Que en ese no tiene horario Ni fecha en el carretario Cuando las ganas se juntan Bambuleo, bambulea Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Bambuleo, bambulea Porque mi vida yo la he aprendido a vivir así Y el trigo de todas las flores Alegió la mamora Y el hijo de mi dolores Dolores, Lolita, Lola Y yo, y yo digo a mi dolores En la, en la flora me fumaba Dolores, Lolita, Lola Alegió todo Y el cadeto de mi hermano Que no me venga con leyes Que es pa' yo, yo soy gitano Y llevo sangre de reyes En la, en la palma de la mano Ay, polopopo, polopo, 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 polop Muchas gracias, magnífico público. Desde que me dejaste, la ventanita de mi amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han cambiado su color. Desde que me dejaste, la ventanita de mi amor se me cerró. Desde que me dejaste, no va otra cosa que extrañarte con amor. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Y es tan bonito tener tu cariño, que no soy nada si no estoy contigo. Y tenerte siempre conmigo, en tu abrigo en las noches de frío. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. ¡Abró! Desde que me dejaste, la ventanita de mi amor se me cerró. Desde que me dejaste, las azucenas han perdido su color. Desde que me dejaste, la ventanita de mi amor se me cerró. Desde que me dejaste, no hago otra cosa que extrañarte con amor. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. Y tenerte siempre conmigo, en tu abrigo en las noches de frío. Tengo el alma en pedazos, ya no aguanto esta pena. Tanto tiempo sin verte, es como una condena. ¡Abró! ¡Vamos! ¡Azúcar, azúcar, azúcar, azúcar! ¡Azúcar! ¡Azúcar, azúcar! ¡Azúcar, azúcar, azúcar! ¡Oh, ah! Ahí, ¿de dónde va? ¡Vámonos, Isita! Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin mente Es como una condena Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin mente Es como una condena Y es tan bonito tener tu cariño Que no soy nada si no estoy contigo Y tenerte siempre conmigo De tu abrigo en la noche de frío Tengo el alma en pedazos Ya no aguanto esta pena Tanto tiempo sin mente Es como una condena ¡Que te vas a caer! ¡Vamos a Carcisco, ahora! ¡Vamos a Carcisco, ahora! ¡Vamos, Jorge! ¡Vamos, Jorge! ¡Poge! ¡Oba! Muchas gracias Lo dicho, dejamos aquí Un rato bueno con Alicia Jiménez Juan Saavedra, muchas gracias Hasta luego